Si tu boquita se chocara con la mía, tu hombre más feliz me haría Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprendería por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso en mi noche pensando en la forma de estar que está de ti Y decirte todo lo que aquí mi alma con tu sonrisa inspira Eres el centro de mi voz, la bella que me hace suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón, te mande loco con un latín por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Es que mi pobre corazón, te pide a grito el fruto, escuche mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Con un grito el fruto, escuche mi voz Y en la bendición de Dios La concepción del fruto, escuche mi voz Y eres el centro de mi voz, la bella que me hace suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón, te vuelve loco con un latín por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Es que mi pobre corazón, te pido a gritos que te escuche mi voz Quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Yo, por un amor no tengo ninguna pretensión Solo, lo pido que en verdad me entreguen bien, su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles de amor Por eso vive el amor Viva esta vida llena de emoción Yo no creo del error Yo en la lucha de un gran vencedor Por eso vive el amor Viva la grandeza que hay en nuestro corazón Soy Soy Doemio, no, muy loca, apasionado de verdad De Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Y nada como luchar Pero no agradece y honestidad Hay Que hacer un poco bueno y lo malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida llena de emoción Yo controlo el error, no, no, no el lucha de un gran vencedor Por eso viva el amor, viva la grandeza que hay en nuestro corazón Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Hoy quedamos compadrito, muchísimas gracias viejo Gracias a ustedes hermanos de La Venteñita por la invitación hermanos, gracias Gracias